Economía y finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas Pues el lunes pasado fue uno de los días más importantes para la divisa mexicana en lo que va del año y se realizó la subasta de coberturas cambiarias por parte del Banco de México En total se realizaron 6 subastas con duración de 2 minutos cada una 4 de ellas por 200 millones de dólares y 2 más por 100 millones La primera de ellas se demandó 2.2 veces, 420 millones de dólares a un tipo de cambio máximo de 19.62.30 con el plazo al 5 de abril La segunda al 5 de mayo fueron 377 millones los demandados a un precio de 19.66.50 La menos demandada fue la de diciembre 14 por 246 millones de dólares a un precio de 20.22.50 De acuerdo con Intercam Análisis, en el corto plazo se observa un soporte inmediato sobre 19.43 con resistencia inmediata sobre 19.53 pesos por dólar Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas